Muy buenas noches, doña Antonia María Carrasco, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, ¿qué tal estás? Pues mira, aquí viviendo tranquilamente en un país que nos da sustos uno detrás de otro, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo a ti ya te entrevisté la otra vez, bueno, voy a presentarte primero, porque hay gente, lo he hecho antes, pero como hay gente que se incorpora después de la publicidad, Antonia María Carrasco es presidenta de la asociación GEMMAT. ¿Qué es GEMMAT? Pues yo lo podría decir, pero nos lo va a decir Ina mucho mejor. Sí, somos la asociación de víctimas de la ley de violencia de género. O sea, víctimas de la ley. Víctimas de la ley. O sea, la ley tiene víctimas. Sí. Eso es interesante. Tiene víctimas hombres y víctimas mujeres. Mujeres que son revictimizadas, que se les hace pasar por un calvario y que por un motivo u otro, que sería muy largo de explicar, no ha funcionado la ley, han absuelto, han sobreseído y esa mujer sigue a la buena de Dios con un maltratador que no la deja en paz. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos mujeres que quieren deshacerse de su maltratador, que llaman a un centro de la mujer. El último caso me ha ocurrido hace relativamente poco tiempo. Primero recurrió a mí y le dije, bueno, por la distancia, nosotros somos una asociación a nivel nacional, pero estamos ubicados en Madrid. Le dije, creo que deberías ir de inmediato al centro de la mujer, de la población que te corresponde, llamarles, pero decirles que es muy urgente porque había una situación de peligro real para ella y para su bebé. Y bueno, pues esta mujer me llamó de vuelta diciéndome, es que me han dicho que están de conferencias y que llame la semana que viene. Le dije, bueno, pues ya vamos a tomar otras medidas. Con respecto de los hombres, bueno, pues hay muchísimos hombres afectados por esta ley, hombres que no son maltratadores, que no han actuado maltratando a nadie en su vida y que sus exmujeres, por diferentes causas o bien porque alguien les ha dicho que lo que ella relata es constitutivo de delito, y entonces se van a una comisaría y presentan una denuncia, cuando ahí no hay nada que sea constitutivo de delito. Por parte de la policía, también hemos encontrado muchos casos en los que se dan falsos positivos. Es decir, la policía va a una casa porque llama a la señora y dice, es que estoy discutiendo con mi marido, etcétera, etcétera. Llega la policía allí y la policía se encuentra con que es una discusión normal de pareja. No hay violencia, no hay maltrato, no hay insultos, hay una discusión. La señora insiste que la tienen que ayudar porque ella cree que está sufriendo violencia dentro de una discusión de un matrimonio, están discutiendo de lo que sea, y entonces la policía, cuando ya no sabe qué hacer, le dicen, pero mire señora, es que aquí no hay delito. Lo único que podemos hacer por usted es que se venga a la comisaría y presente una denuncia. Ya tenemos ahí un falso positivo. De estos hay muchísimos. No lo digo yo, me lo dice la policía. Yo solo un dato que a mí me ha chocado, y supongo que hay gente que no le habrá hecho con nada. Este año llevamos 52 muertas, si no ha cambiado, en una semana. De los cuales, o de las cuales, 40 no tenían denuncia. Yo supongo que esas 40 no eran tontas. Con lo cual, algún síntoma de que vivían con un personaje un poco peculiar, tendrían algunas, porque no denuncian. Bueno, hay muchos factores por los cuales no se denuncia. A ver, hay mujeres que están, tienen, si llevan mucho tiempo siendo maltratadas, adquieren varias síndromes, podríamos llamarlos. Uno es el de la indefensión aprendida, es decir, haga lo que haga, siempre va a ser culpa mía. Y el otro, el síndrome de Estocolmo, y ese es el peor. El síndrome de Estocolmo es el que empiezas a defender y a proteger a tu maltratador. Y no puede ser que haya algunas que lo que tengan es el miedo a la desprotección. Es decir, que sepan, porque yo creo que es así de simple, que si denuncian y la respuesta de la autoridad competente no es suficientemente, se van a encontrar que vuelven al maltratador con una denuncia. Es decir, la declaración de guerra. Y esto acaba como acaba. Bueno, es otro de los factores, el miedo a que no te vayan a proteger adecuadamente, el que no te vayan a proveer de, normalmente, ese tipo de mujeres, que no todas son así, no todos los casos de las mujeres asesinadas son mujeres que lleven toda la vida con su pareja, ni que estén en una situación de desprotección económica, ni nada por el estilo. Sí es cierto que ha habido algunos casos en los que la mujer estaba totalmente sometida al hombre, porque había desprotección económica, esta mujer no trabajaba, el hombre la tenía completamente anulada y demás. Ahí estaríamos hablando de un caso de violencia machista, de violencia de género, tal y como está reflejado en la ley orgánica 1 barra 2004. Pero es que esos no son todos los casos. Los casos, a pesar de que se estén contabilizando de esta manera, es que hay muchos casos en los que él es violento y ella, pues, o no es capaz de salir de esa situación, o realmente no quiere. Y por eso ni denuncia, ni nada. También es cierto que les puede ocurrir, no, en muchos casos, no creen que van a llegar a morir, no creen que les van a llegar a matar. Bueno, me ha pegado, bueno, hemos tenido esta discusión, hemos tenido esta bronca, hemos tenido... Pero no creen que vayan a llegar a asesinarlas. Y muchas veces llegan. Y, bueno, no sé, de los últimos casos que hemos escuchado en este caso en la radio o en televisión, por ejemplo, una señora que ha matado a su pareja. En sus declaraciones esta señora dijo que, bueno, pues que es que él la había cogido por el cuello y ella agarró un cuchillo, no sé, con la mano en el cuello, no sé cómo puede llegar algún cuchillo, pero, bueno, probablemente pudo llegar la mujer porque lo obvio es que cogió el cuchillo y le metió una apuñalada en el corazón. Después se ha sabido que esa señora estaba bajo los efectos del alcohol y que, al parecer, no estoy muy segura de ello, él también tenía problemas con el alcohol. Estamos hablando de situaciones de personas que no son funcionales del todo, es decir, que tienen problemas con el alcohol, que tienen problemas con drogas, que tienen... Entonces, ahí sí, yo creo que ahí sí nos tenemos que cuestionar, bueno, en este caso está claro que no es violencia de género porque ha sido ella la que ha asesinado, la que ha acabado con la vida de su pareja, pero a la inversa, que también hay casos como este, nos tenemos que replantear si realmente hay violencia de género o realmente lo que hay es un problema de adicciones, que es que a mí me no deja de sorprender, a mí me deja estupefacta, cada vez que oigo a alguna feminista o algún político del gobierno o no del gobierno que defienden con esta vehemencia que la única causa que hay para matar a las mujeres en el ámbito de la pareja es el machismo. Es que eso es un error de libro, pero de libro. Sí, y probablemente de gente que no conoce casos. Bueno, y están anulando directamente a todos los criminólogos, que son los que tienen que decir cuál es la causa. Para eso están los policías, para eso están los criminólogos, y no un grupo de señoras con una ideología muy concreta, que es la ideología de género, que de repente han tirado de esta teoría de que todas las mujeres nos matan por motivos machistas y nos maltratan por motivos machistas. No, miren ustedes, que no, que no es así. Hay un tema que a mí me preocupa mucho, Antonia, que es, da la sensación de que cuando alguien discute la eficacia de la ley, lo que se dice no es que discute la eficacia de la ley, sino que niega la violencia contra las mujeres. Entonces, es un salto intelectual que no acabo de ver, pero que se da continuamente. Entonces, ¿hay alguien que niegue que se mueren mujeres en España asesinadas por hombres? Pues no sé, yo no conozco a nadie. Claro que sí, es una realidad. Es un 0,0002% de toda la población femenina la que muere a manos de sus parejas o exparejas. Bueno, pues es que eso está ahí y que además, ya entrando en la propia ley, es que la ley no ha servido para que se baje este número. Y fuera de España eso se da también. O sea, se da que se mueren mujeres y parece que incluso más. Pues sí, España está a la cola completamente de Europa y del mundo. No solamente Europa, del mundo. Es para marcar el tema, porque es importante esto. Está en los cinco últimos puestos, empezando por abajo. O sea, en el puesto quinto ahora mismo creo que está. Ha estado en el puesto cuatro de los países europeos. Pues curiosamente, en los países donde más mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas, es en los países donde la ideología de género ya se implantó, donde más igualdad hay y donde más problemas con el alcohol hay, más problemas con las depresiones hay, más problemas con la luz hay, que es en los países del norte de Europa. Claro, en los países del norte de Europa. Curiosamente, en los países que menos violencia hay, es en los países... Bueno, lo ha analizado esta mañana una persona en Twitter que yo no había caído en ello. En los países que son más católicos, curiosamente, es donde menos asesinatos de mujeres hay, y en los países del Mediterráneo. El solete y tal ayuda. Aunque tengamos un carácter un poco, obviamente, igual se nos da la fuerza. Con lo cual, bueno, pues hay una serie de indicadores que nos dicen que la causa no es el machismo. Segunda pregunta que a mí me parece interesantísima de ese tema, que es, cuando alguien discute la ley, sin entrar en detalles, solamente decir, oye, pues habría que revisar la ley y cambiarla a hacer otra, fascista al canto. Supongo que cuando han aparecido unas declaraciones de Alfonso Guerra discutiendo la ley, o Joaquín Leguina, pues habrá que meterlos en box o algo así, esos dos. Las conoces, las declaraciones. Por supuestísimo, y las he tuiteado, he hecho un hilo este fin de semana en mi tuit, para quien le interese, arroba carrascoantonia. Bueno, yo lo que creo es que, efectivamente, aquí es del feminismo radical, y no me duelen prendas de hablar de feminismo radical. Yo le llamo hembrismo. Sí, o hembrismo, da igual, también. Porque frente a machismo. Sí, hembrismo, es exactamente lo mismo. Parece ser que son peores que nuestros abuelos, no he hablado de mis padres, porque, bueno, la época de mis padres, la verdad es que eran muy tolerantes, yo me crié en el País Vasco, y allí, pues yo no he conocido lo que era el machismo, la verdad. Hace ya años tengo, voy a cumplir 56 años. Pero, sin embargo, lo que estoy viendo en este feminismo radical, sí se parece mucho a ciertos momentos en mi vida donde he conocido a algunos machistas a nivel profesional y demás, es que éstas se comportan exactamente igual. Es que resulta que están pidiendo que se acabe algo que están practicando ellas. Lo que pasa es que en este caso son mujeres. Totalitarias, de una manera brutal. Aquí, o se dice lo que yo creo, o como me lleves la contraria, eres una fascista, eres una machista, eres una maltratadora, y eres de todo, de todo lo que se nos salga a nosotras, decir por nuestra boquita. A mí me parece que esas actitudes son, primero, muy poco inteligentes, y segundo, muy totalitarias. Ellas mismas se están descubriendo a sí mismas con esas actitudes. Y probablemente muy erróneas. Es que es lo peor. Y sin lugar a dudas, muy erróneas. Si la señora es como es, ¿qué vamos a hacer? Pero que pontifique el error. Es como más triste. O sea, que Alfonso Guerra y Joaquín Leguina no tienen por qué ser de Vox, sino simplemente pueden haber contado, dicho lo que les parece, y ya está. Bueno, ellos han contado y han dicho lo que han vivido, en definitiva, ¿no? Bueno, alguno ha contado una cosa un poco fuerte, ¿eh? Bueno, creo que ambos... Alfonso Guerra ha contado algo... Creo que ambos han contado, uno de una manera, uno pues más diplomático, de una manera más diplomática, y el otro, sin embargo, pues a su estilo, porque él siempre ha sido así, lo que ha contado es lo que, en realidad, muchas personas de este país creemos. Creemos y probablemente sabemos. ¿Qué es lo que ha contado? Bueno, pues lo que ha contado este señor es que el Tribunal Constitucional, cuando, después de aprobarse la Ley de Violencia de Género, como ya hemos comentado antes, una serie de jueces, en concreto, bueno, la que más recursos de cuestiones de inconstitucionalidad planteó ante el Tribunal Constitucional, referentes a la Ley de Violencia de Género, fue una jueza, un juzgado de lo penal de Murcia, más otros jueces, y curiosamente la mayoría eran de juzgados de lo penal o de juzgados de violencia sobre la mujer, presentaron una serie de cuestiones inconstitucionales, casi 200, 190 y algo creo que fueron. Sí, sí, o sea, hubo mucha protesta. Y, bueno, pues el Tribunal Constitucional llegó un momento, concretamente el día 14 de mayo del año 2008, en el cual se plantó y dijo, esta ley es constitucional porque lo decimos nosotros. y porque lo decimos nosotros, el único punto que faltaba por atar era el artículo 14 de nuestra Constitución Española, que dice que todos los españoles somos iguales, entre otras cosas, ante la ley. Es decir, que no se puede discriminar por cuestión de raza, de sexo, etcétera, etcétera. Además, lo concreta, ¿eh? Sí, sí, lo concreta específicamente, ni de religión, ni nada. Y resulta que, bueno, pues cogieron y le dieron ahí unas cuantas vueltas de tuerca al asunto y convirtieron en constitucional algo que a todas luces y bajo nuestro punto de vista es inconstitucional. Que es el distinto trato entre el varón y la hembra frente a una ley. Efectivamente. Que eso es lo que no cumple con el 14. Bueno, y hay una serie de cuestiones más. Puede haber más, pero esa es clarísima. No hay que ser ni abogado. Sí, sí, esa es clarísima. Podemos hablar también de derecho penal de autor que además en su informe el Consejo General del Poder Judicial, esto también lo quería contar porque esto es muy curioso, emitieron informes el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y si no me equivoco, no lo tengo muy claro ahora, creo que fue también el Consejo de la Abogacía. Bueno, todos estos primeros informes, porque después se modificaron, todos estos primeros informes fueron contundentes en contra de la ley. Es decir, a ver, nos estamos saltando ciertos derechos fundamentales y nos estamos saltando nuestra Constitución. Esto no. En concreto, el Consejo General del Poder Judicial fue aplastante. Es decir, en su informe contó todos los peligros que había aprobando esta ley, todo lo que podría ocurrir y curiosamente todo ha ocurrido. Curiosamente todo ha ocurrido. Habrá que ir a la fuente, habrá que ir al texto original, porque es interesante eso. Bueno, eso lo, igual, en mi Twitter lo he, sí, sí, lo he puesto. Vayan tomando notas. He puesto el informe, he dejado ahí el enlace, del informe del Consejo General del Poder Judicial, sí. Por cierto, ¿quién votó esa ley? Bueno, Sé que ha rascado un poquito. Sí, 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 hemos rascado un poquito. Yo también sé quién votó y quién no votó, lo que no sé es la causa, si es verdad. Bueno, votaron de los 350 diputados en el Congreso de los Diputados, votaron por unanimidad 325 y los otros 25 estaban ausentes por motivos de viaje, porque no quisieron participar de esta ley, por lo que fuera, no estaban. ¿Y entre los ausentes, te suena alguno o alguna? Sí, Alfonso Guerra, Carmen Calvo, por ejemplo, Carmen Calvo, tengo que recordar que es doctora y doctora en delito. Sí, ¿y catedrática creo yo? No estoy segura, probablemente lo sea. Cuesta entenderlo, pero... Por eso, por eso, por eso probablemente no estaba. Por eso probablemente no estaba. Claro, no se sabe por qué no votaron, pero está claro los que no votaron. Lo que también está muy claro es quiénes votaron. Y votó, curiosamente, el PSOE, no es raro, pero votó el PP. Sí. Interesante que se sepa. Sí, porque a veces parece que... No, no, votaron 325 diputados. Sí, de los 350. Otra cosa, Antonia, que a mí me tiene... Quería... Dime, dime, sí, sí, tú. Sí, quería puntualizar una cosa con respecto de esto. Este fin de semana han dado la cara Leguina, el señor Joaquín Leguina, y ha dado la cara el señor Guerra. Yo me pregunto cuántos de esos señores y esas señoras que estaban sentados ahí en sus calentitos escaños, votaron, como bien dice Leguina, a favor de la ley a regañadientes cuando sabían que era una aberración jurídica total y absoluta. Y que se han mantenido callados durante 15 años. El día 28 de diciembre hará, bueno, el día 24, concretamente, fue el día que votaron, 22, 24 de diciembre, hará 15 años de la aprobación de esa ley, 15 años de sufrimiento para un montón de familias en este país. Y no estoy hablando de familias cuyos maltratadores han condenado porque realmente son unos maltratadores. No. Estoy hablando de las familias cuyo familiar, hombre, ha sido denunciado con una denuncia falsa, instrumental, espuria, como ustedes la quieran llamar. Que existen. Que existen, por supuesto. ¿Cómo has dicho antes tú? Por mucho que lo niegue el magistrado Joaquín Bosch, que acaba de hacer un artículo que... Sí, él habla del 0,000 o no sé qué. Sí, del 0,0014% que ofrece la Mencis. Y la autoridad es el Consejo General del Poder Judicial. Sí, el Consejo General del Poder Judicial, pero claro, lo que no cuenta, porque es que este tipo de personas, este tipo de feministas, o cuentan mentiras o cuentan verdades a medias. Y en este caso ha contado una verdadza media. Sí, es el 0,014. Pero resulta que no ha contado. Que él se extrajo, se hizo un estudio sobre 500 sentencias. Qué curioso, que solamente se cogieron las sentencias que habían llegado a la audiencia provincial. Eso por un lado. 500. ¿Cuántas denuncias llevamos hasta ahora? Pues casi dos millones. Casi dos millones de denuncias. Cogen 500 y dicen, bueno, de estas, es que solamente hay un 0,014 que efectivamente se les ha condenado. Pero también nos ocultan que de esas 500, si la deducción de testimonio, es decir, si el juez le dijo a la señora, oiga señora, que lo que está usted contando es mentira y tenemos las pruebas, le vamos a deducir testimonio por denuncia falsa, si en el momento que el juez deduce testimonio, se celebra el juicio y llega la sentencia, no coinciden dentro del mismo año, aunque esa señora sea condenada, esa tampoco se contabiliza. Ah, bien. Esa tampoco se contabiliza. Tampoco se contabilizan, se han contabilizado solamente lo que eran puras deducciones de testimonio. Es decir, cuando el juez pilla a la señora en la gran mentira con las pruebas necesarias y entonces dice, oiga señora, que la vamos a enjuiciar a usted que nos ha mentido descaradamente a todos. Pero si es el hombre el que presenta una querella criminal o una denuncia por denuncia falsa, de todo eso no hablan. Eso tampoco se ha contabilizado. Yo sé que antes tú has hablado de que la policía, yo he preguntado a algún policía, me ha dicho, no es de estadística, pero que entre un 75% de denuncias son falsas. Y se ha quedado tan ancho. Y no me lo ha dicho uno. Me lo han dicho varios. Y han coincidido en alrededor de un 7% con algo detrás. Bueno, yo no me atrevo a decir ninguna... Yo traslado que eso es mucho. Yo no me atrevo a decir... Y entre eso, y el 0,01%, pues igual incluso hay un intermedio. Pues vamos, vamos a por ello. Pero me interesaba otra cosa que no ha quedado del todo clara. Sí. Cuando has hablado de Alfonso Guerra y Leguina, sobre todo lo que han dicho, es que el Tribunal Constitucional tenía claro que tenía que decir que no era constitucional y por presiones políticas ambos han dicho que cambiaron y dijeron que sí era constitución. Correcto. Bueno, abiertamente, abiertamente... Alfonso Guerra le ha dicho que prevaricaron directamente. Exactamente. Sí, pero esa palabra, como no la ha usado él, yo tampoco la uso. Pero ha dicho que... En otros términos... Iban a decir A y dijeron B. Sí, ya está. Segundo tema, o cuarto o quinto tema que me interesa mucho ya que estás tú que sabes de esto. Cuando discutes con la gente un tema que parece tonto que es de nomenclatura pero que ya divida la sociedad, eso, hay quien habla de violencia de género y hay quien habla de violencia entrefamiliar, como se te ocurra usar el término violencia entrefamiliar, además de fascista, no sé qué más te llaman, te dicen que te cargas el Convenio de Estambul porque esto ha quedado perfectamente definido y el Convenio de Estambul debe ser como la Academia de la Lengua y ha definido que la violencia se llama violencia de género. Sí. ¿Te suena el Convenio de Estambul a ti? Porque a mí, vamos, me choca que se dedique un convenio a definir términos, pero en fin. Pues sí, pues sí, vamos a ver. La palabra mágica de los últimos tiempos de las feministas ilustradas de las feministas ilustradas era cada vez que querían cerrarle la boca a cualquier disidente, como lo soy yo, cogían y nos ponían encima de la mesa el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul me lo leí hace muchísimo tiempo, he tenido muchas reuniones en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo. El Convenio de Estambul, bueno, no viene de ahí, pero lo tienen muy presente y entonces me puse a estudiármelo. Dije, voy a estudiarme esto y vamos a ver qué sacamos de aquí. Saqué todas las conclusiones que tenía que sacar, es decir, que lo que se ha hecho ha sido coger el Convenio de Estambul solamente la parte que al feminismo radical le interesa. A mí esto me hace sospechar mucho del feminismo radical. ¿Qué intenciones realmente tienen? Si de verdad acabar con la violencia en el ámbito familiar o solo contra la violencia de las mujeres y además ¿cuál es el propósito oculto que hay detrás de todo eso? Bajo mi punto de vista está muy claro, el propósito oculto que hay es avanzar en su agenda de género, es decir, hacerse con el poder total y absoluto dentro y fuera de la casa, dentro y fuera de las puertas de su casa, llegar a todas las cotas de poder posibles y convertir este mundo en un mundo gobernado por mujeres. ¿Por mujeres? Por esas mujeres. Por esas mujeres, por supuesto, claro que el feminismo radical no va solamente contra los hombres, va contra los hombres y contra las mujeres que disienten de ellas. Porque mira que hay sociedades en el mundo matriarcas. Sí, sí, y no son agobiantes. Bueno, yo me he criado en un mundo de matriarcado en el País Vasco. Por ejemplo, en el norte es bastante frecuente eso. Sí, y no... Nos quedan tres minutos. Vale. ¿Qué más dice el convenio de Estambul? Bueno, con el convenio de Estambul... Sí, 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 sí. Que cuando a uno le echen Ancara al convenio de Estambul que pueda devolver el convenio de Estambul. que España incumple. El artículo 1 y el artículo 3, el artículo 11, el 13, el 26, el 18, el 19... ¿Pero qué dice el clave? Ahora llego, ahora llego. Nos quedan dos minutos. El 22, el 23, el 24, el 29, el 30, el 51 y el 57. Sería más corto que dijeras los que cumple, pero no servía para nada. Todos estos artículos los incumple el convenio de Estambul. ¿Por qué? Bueno, pues por lo siguiente. Por ejemplo, el artículo 1 y 3 hablan de proteger a las víctimas de todo tipo de maltrato en el ámbito familiar frente a la violencia de género y doméstica. Independientemente del sexo de víctima y victimario como así establece el convenio de Estambul. ¡Hala! Así de claro. ¿Acabas de incluir a los hombres? Y a los niños y a los ancianos y a todo el colectivo LGTBI que está desprotegido. ¡Ostras! ¿Eso lo pone Estambul? Sí, eso lo pone en el convenio de Estambul. No, no, no lo saben. Claro, bueno, las que utilizan el convenio de Estambul como parapeto obviamente no se lo han leído en su vida o simplemente son muy maliciosas y dicen, va, está seguro que no lo sabe, le voy a soltar aquí el palabra del convenio este, se lo voy a soltar y la voy a dejar callada. Pero claro, no se da cuenta de que los demás también estudiamos, no solamente ellas estudian. Desgraciadamente no todos, ¿eh? Bueno. Porque los que usan el convenio para atacar no se lo han leído, pero muchos que se encuentran con el convenio encima tampoco. Bueno. Es importante estudiar algo de vez en cuando. Efectivamente. Entonces, bueno, si siguiera con estos... Alguno más, porque nos queda un poco, pero es que es muy importante esto, ¿eh? Sí, sí, no. Si siguiera... Acabas de incluir a hombres. Sí, sí, pero además es que hablan de, en el artículo 11, por ejemplo, que hay que recoger datos estadísticos detallados a intervalos regulares sobre asuntos relativos a todas las formas de violencia doméstica y de género, apoyar la investigación en los ámbitos relativos a todas las formas de violencia incluidas violencia doméstica y de género, realizar encuestas basadas en la población, etcétera, 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 de violencia doméstica y de género. Pero lo primero ya es la terminología. Sí. No habla solo de género. No, 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 no. Habla de... violencia sobre las mujeres, pero también doméstica. Y dentro de la doméstica está incluido violencia de hijos a padres, de padres a hijos, de mujeres a hombres, de hombres a mujeres. Sí, es muy importante esto, porque cuando usas, cuando te vas del género ya te cascan. Sí. Pues mire, habrá que cascarle al convenio de Estambul. En el artículo 20, por ejemplo, nos dice que tanto las personas que sufren violencia de género como violencia doméstica deben tener asesoramiento jurídico y psicológico gratuito, asistencia financiera, servicios de alojamiento, educación, formación y asistencia en materia de búsqueda de empleo, acceso a servicios de salud y servicios sociales con recursos adecuados y profesionales formados para proporcionar una asistencia a las víctimas y orientarlas hacia los servicios adecuados. Hombres y mujeres. Claro, y eso no se hace porque no hay recursos porque se van a otras cosas. No hay centros de la mujer, no hay centros de la familia en la que estuvieran, en la que pudieran, a la que pudieran ir hombres maltratados, mujeres maltratadas. Lo más vergonzoso y lo que más, más me, me pena me da porque, porque es pena lo que siento es que cuando les hablas de que, oye, mira, es que también se asesina hombres, ¿eh? No tenemos la certeza total porque tenemos que andar buscando los datos en los medios de comunicación porque el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género se podía haber quedado simplemente en el Observatorio de Violencia de Género porque no tratan igual y eso solamente hay que ver los informes que emiten trimestrales y nos daremos cuenta enseguida de la extensión tan enorme que hay sobre violencia de género y las cuatro cositas que cuentan de la violencia doméstica. No tenemos los datos exactos pero la realidad es que con que muriera un solo hombre porque de esto se cansan el feminismo radical de decirlo con que muera una sola mujer tendremos que seguir luchando. Bueno, pues con que muriera un solo hombre que son más al año que el, bueno, los datos que nosotros hemos manejado hay que hablar de uno a tres, ¿eh? Efectivamente, un tercio, dos tercios. Efectivamente, dos tercios mujeres, un tercio hombres. Pues con que solamente hubiera uno se tendrían que ocupar de asistirlos de la misma manera un hombre maltratado, un hombre asesinado, hay que darles asistencia exactamente igual que se les da a las mujeres. Sin duda. Solamente para que quede constancia. Toda esa información la pueden encontrar ¿dónde? en, 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 o bien en nuestra página web www.genmad, gen de género, mad de madrid, genmad.com o en, genmad también, asoc, genmad en twitter o arroba carrascoantonia en twitter. ¿ha quedado claro? Repetimos, ¿eh? Hay una página web que lo explica todo. Gen, o sea, gen, mad. Mad. Género, gen, mad madrid. Va juntito y se pueden, vamos, les puede dar un psicope, como se enteren de toda la información que nunca llega y que es así de real. Y que está ahí. Nos vamos y a dormir que ya es hora. Muchas gracias, Antonia y hasta pronto. Muchísimas gracias, José María. Y ánimo, no pares. No lo pienso hacer.